Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Azolas. Azolas con Jorge Raventos, periodista, analista, un hombre muy conocido y querido dentro del ambiente periodístico y dentro del ambiente político también. Y bueno, hoy yo tenía más o menos un guión de preguntas, la charla iba a ser un poco más informal, íbamos a ir por algunos recuerdos, por algunos recuerdos incluso políticos, dado la fecha que pasó del 26 de julio, de esa hora, 8 y 25, donde Eva Duarte de Perón, María Eva Duarte pasó a la inmortalidad, según dice la historia y según se cuenta esa parte de la historia de la República Argentina. Pero las circunstancias nos llevan a otras cuestiones, esta es la vida política en la República Argentina. Yo sé que a muchos de los amigos y seguidores que están en el exterior muchas veces les cuesta entendernos, ¿sí? Les cuesta entendernos que cuando me escriben, por ejemplo, de Austria o cuando nos conectamos con Austria o con España o con Francia, me dicen, pero ¿esto es cierto? Y sí, es cierto, es la República Argentina. Algunos han vivido, han pasado por aquí, otros que han nacido en el exterior dicen, pero ¿es verdad todo lo que pasa? Y sí, es verdad. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, muy bien. Muy bien, Alberto. Bueno, esto es lo que nos ha sucedido. El guión se me rompió en mil pedazos y de repente a las 5 de la tarde, bueno, teníamos la información muy temprano, pero no la podíamos definir, no la podíamos deshojar como una margarita, pero la información estaba. Queríamos darle credibilidad. Una información que para algunos es vieja, porque tuvo que ser, pero no fue, y de repente apareció nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que todavía sigue pasando. Hay una pulseada de poder que es en realidad una pulseada entre la cúpula del frente de todos y la realidad, porque el frente de todos necesita encontrar alguna forma de equilibrio interno, pero ese equilibrio interno se hace difícil cuando alguna de las concepciones que existen con fuerza dentro de la conducción de la coalición, plantean políticas que chocan con la lógica de las cosas, con el sentido común, con la realidad. El tema de, digamos, el enfrentamiento constante con el campo, los prejuicios contra el campo, son una expresión de esas dificultades. Pero sea como sea. Pero eso es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia dentro del peronismo, yo no sé cómo definirlo de esta coalición, no sé si no puedo definir peronismo-peronismo. No, no. Yo no la definiría como peronismo porque el presidente dijo que él en realidad se acerca más a la ideología de los hippies que a las 20 verdades peronistas. La vicepresidenta votó con la boleta del Frente de Izquierda Popular cuando hubo que votar a Perón. votó con la boleta del Partido Justicialista cuando había que votarlo a Cámpora. Pero pocos meses después prefirió hacerle una protesta electoral a Perón, diciéndole, voto tu candidatura, pero la votó con la boleta que había puesto Ramos en acuerdo con Perón, ¿no? A ver, Algo Ramos en acuerdo con Perón. Y Massa viene de la UCD. Exacto. Rescatado por allí, por Graciela Camaño, allá en la localidad de San Martín, ¿no? Exactamente. Rescatado por Graciela Camaño y, digamos, en las condiciones en las que el peronismo se formó con el liderazgo de Menem en la década del 90. Es decir que ahí hay poco peronismo. Los gobernadores ponen algo de la tradición peronista, la CGT pone y algunos de los movimientos sociales también. Pero estamos en una nueva etapa, digamos, en una... El peronismo en realidad siempre es fusión de muchas cosas que están en la realidad. Si mal no recuerdo, Perón tenía... No un dicho, porque hay tantos dichos de Perón que no sabemos si son reales o no, pero decía, vengan todos, todos adentro, todos adentro, después vemos. Claro, pero Perón requería un elemento que era la organización. La organización era un concepto para él fundamental. ¿Como buen militar? Claro, como buen militar y, digamos, solo la organización vence al tiempo. Exactamente. Y cuando el conflicto con los montoneros se desató, se desató en primera instancia porque él le reclamaba a los diputados que eran de la línea de los montoneros, no les pedía que dejaran de serlo, les pedía que aceptaran la disciplina interna de los bloques parlamentarios y, por lo tanto, votaran los proyectos que llegaban desde el Poder Ejecutivo, cosa que ellos no hacían. Pero los jóvenes rebeldes. Claro, Perón armó una conferencia de prensa en Olivos, con las cámaras de televisión prendidas, y les dio una filípica planteando el tema de la organización. Y terminaron yéndose porque no aceptaban la organización. De modo que Perón aceptaba. Julio Bárbaro se quedó nada más, creo. Bueno, Julio Bárbaro no estaba ahí, no estaba en la zona peronista de Montonero. Andaba por ahí cerca porque... Dando vueltas, como siempre. Sí, yendo y viniendo. Pero Perón, desde el principio, tenía el apoyo de conservadores, laboristas y radicales, los que seguían a Quijano, que fue su candidato a vicepresidente. Así que, y él fusionaba. Fusionaba a condición de que hubiera disciplina y organización. Acá no hay ni disciplina ni organización. Las disciplinas son pocas y facciosas. Y la otra cuestión central, que es la autoridad, la autoridad se ha ido diluyendo, el presidente se ha quedado sin autoridad. La vicepresidente, que había comprendido que no tenía fuerza para ser candidata, y por eso generó el artefacto raro este de un presidente elegido por su vice. Ella tiene fuerza dentro, porque maneja la corriente más grande de la coalición gobernante. Pero fuera de ahí, ella sabe que, supongamos, si renunciara Fernández, ella no podría hacerse cargo del gobierno. Exactamente. Esta es una situación de... Todo esto debilita al conjunto. Y ahora tenemos a alguien que tiene ganas de hacer cosas, que es Massa, tiene muchas ganas, muchas ganas, desde hace mucho tiempo, que ha sido convocado para que la sagan. Pero al mismo tiempo, ahora tiene dos vetadores. La tiene a la doctora Kirchner, y tiene también al presidente, que empieza a tratar de limitar el poder que pueda ganar Massa como superministro, como le gusta ser designado. Bueno, mira, nosotros analizamos un poco, analizamos la política, analizamos las circunstancias, que es lo que está sucediendo, y un poco para explicarle también a la gente que sigue este programa en el exterior. Acá yo veo una diferencia en Massa, una diferencia de un hombre que conoce gestión, conoce la administración, y tiene equipo armado. Es decir, acá no hay esa improvisación que se vio en la designación de Batakis, de la ministra, rápida ministra de Economía, por ejemplo, me parece. Sí, ella fue una rueda de auxilio, pusieron la que tenían. Y la que había. Porque en ese momento no querían que fuera Massa. Exactamente. Ni ella, ni ella, ni Fernández, querían que fuera Massa. Claro, bueno, el temor, el temor de cualquier rey que ve que está a su poder, si viene un delfín que tiene poder, puede derrocarlo en cualquier momento. Claro, digamos, por esa razón, esa amenaza que pudo haber sido Fernández para la señora de Kirchner, ella se encargó de desactivar. Y Fernández cometió lo que se llamaría la complicidad de la víctima. Y se fue vaciando él también. Ahora, ellos dos aceptan que sea Massa porque ven que no hay alternativa, no hay alternativa, pero siguen teniendo cada uno por su lado celos frente a la posibilidad de que Massa haga cosas. El problema además es que las cosas que tiene que hacer Massa o quien quiera salir de esta situación chocan con esas ideologías cristalizadas. Por ejemplo, hace falta ajuste. Sí, hace falta ajuste. Y ajuste ha sido una palabra, una mala palabra, tanto para la señora de Kirchner como para el presidente Fernández. Hace falta ajuste porque el Estado argentino gasta mal, pero además gasta mucho, gasta mucho mal de lo que está en condiciones de ser financiado por la actividad productiva argentina. A eso se le agrega el hecho de que todas estas ineficiencias llevaron a que teniendo Vaca Muerta, que es una maravilla que le ha tocado a la Argentina, no podemos utilizar su gas porque no se hicieron las obras a tiempo. Así que tenemos que gastar dólares y hay gente ahí adentro que se indigna porque los productores mantienen su producto en los hilos bolsa. Claro, acá tenemos una cuestión que creo que llega al este superministro Lleven Monlet con tantas áreas de la economía, de las posibilidades argentinas, pero no, yo creo que no llega solo, yo creo que el Departamento de Estado lo mira con atención, le da su apoyo, él buscó ese apoyo, tiene también apoyo del mercado común, es decir, hay un hombre que puede en estos momentos, pese a los celos políticos que puede desarrollar, dar la posibilidad de llegar al 2023 con más o menos pisando más o menos en tierra menos fangosa y creo yo que todo esto se va a poder llegar a lograr mirando lo que pasa en el exterior, porque nosotros tenemos que seguir mirando lo que está pasando en el mundo, donde el problema energético, la inflación, Estados Unidos, España que está asombrada de la inflación programada para fin de año, es decir, estamos en un momento crítico del mundo que tendríamos que saber aprovecharlo, tendríamos que saber aprovecharlo. Claro, pero, digamos, el problema es que tenemos, Massa tiene todas esas ventajas, tiene, lo miran con simpatía sectores del empresariado argentino, como vos decís, tiene una buena agenda en los centros mundiales, eso lo tiene, lo que le cuesta tener es lo que se ha ido evaporando, que es el poder, porque lo que se ha evaporado no es el poder de Alberto Fernández o el de la señora de Kirchner, ellos han ayudado a que se evapore el poder de la Argentina, entonces, al no haber poder, hay que reconstruir un centro de poder, y ese centro de poder, en realidad, yo, mi impresión es que no alcanza, no es suficiente, yo diría, hay que, sobra, en cierto sentido, algo de lo que hay en la coalición de gobierno, y falta la ampliación de su base, se necesita una base de poder más amplia, Verón decía, este país lo salvamos entre todos o no lo salvamos, nadie, y este es un momento de esas características, uno podría decir, Massa es un tipo que puede ser indicado para eso, tiene buenas relaciones con Morales, del radicalismo, tiene buenas relaciones con Rodríguez Narreta, del Pro, tiene buen diálogo en general en el Congreso, pero, hace falta que todo eso se configure en un sistema de acuerdos políticos que, en rigor, va a ser a simple vista, va a ser bombardeado desde dentro de la coalición. dentro de la coalición y ya, y ya la oposición salió con todo para decirle, bueno, no sea cosa que este tenga el poder, crea, o siga creando poder, como para llegar a las presidenciables con un es decir, acá hay varios misiles dirigidos a Sergio Tomás Massa, hay varios misiles, tendrá que ponerse una estructura que pare esos misiles y actuar en consecuencia, no, no tiene tiempo, no tiene tiempo político, no tiene tiempo económico, tiene una, como somos los argentinos, ¿no? Digámoslo, decir, bueno, a ver, demos una esperanza, tenemos una pequeña esperanza, esperemos salir, esto es lo que tiene como poder en estos momentos. Sí, exactamente, tiene las expectativas, el deseo de que la cosa funcione, pero el deseo está acompañado también por un gran escepticismo que se ha generado a lo largo de tantos años de encadencia del del sector político argentino, digamos, se puede decir que después del fin de la convertibilidad tuvimos un cierto orden político en la época en que Kirchner gobernaba, consiguió generar una cierta tranquilidad y se benefició, como podíamos beneficiarnos ahora y no lo estamos haciendo, de los precios internacionales, exactamente, pero bueno, todo eso ya no está y lo que tenemos es más pobreza, caída de la producción, menos participación en el comercio mundial, el otro día estaba leyendo unas estadísticas de lo que gana un productor de soja argentino por comparación con sus competidores en el mundo y es la tercera parte, a pesar de lo cual siguen produciendo y el sector agrario argentino, el sector de los alimentos es un sector altamente competitivo mundialmente con los más altos, pero bueno, todo eso hay que recomponerlo, yo no sé si, el problema no es tanto me parece quién gana las elecciones del 2023, sino si se constituye un núcleo de poder que vuelva a darle a la Argentina en conjunto una expectativa de crecimiento de mediano y largo plazo, porque eso es lo que permite que haya inversiones, que permite que la gente tenga ganas de ahorrar, ahora nadie ahorra porque la plata se disuelve. ahora Jorge, no sé si coincidís conmigo en estos últimos minutos que nos quedan, toda expectativa, yo creo, política, económica de Latinoamérica está dependiendo y va a depender de lo que ocurra en el mes de octubre en Europa, especialmente en Rusia, donde Putin abra o cierre la llave de gas para ese mundo europeo que está con los pelos parados de lo que va a suceder. No hay todavía no hay todavía por lo que yo veo no hay todavía una un horizonte de lo que va a suceder en estos tres o cuatro meses que quedan. No hay no hay una perspectiva real porque de eso dependemos los latinoamericanos y parte del mundo también. Sí, es cierto. Las potencias, como decía Orwell, las potencias, tanto China como Rusia en estos momentos bueno, China en este momento en gran medida como subproducto de la pandemia porque tiene cerrado Shanghai su formidable capacidad de crecimiento ha estado creciendo desde el año ochenta a un ritmo de seis, siete, ocho, a veces diez por ciento anual es decir que es una un vértigo de crecimiento pero ahora está en uno por ciento es decir que el promedio cayó de todos modos es el uno por ciento de un gigante y de un gigante que es nuestro principal cliente que nosotros más producimos mejor producimos y que tiene ganas de invertir de modo que Europa efectivamente tiene problemas porque depende del ha dependido del gas ruso los alemanes por ejemplo se les ocurrió terminar con la energía atómica justo en el momento en que se venía encima una crisis que los convertía en dependientes del gas ruso y ahora tienen que hacer un cambio de sistemas hacia los sistemas tradicionales podríamos decir por un lado hasta el carbón tienen que ir pero están buscando ir hacia los métodos ecológicos pero bueno todo ese giro les va a llevar tiempo les va a llevar empobrecimiento es el empobrecimiento de gente que tiene mucha grasa para gastar pero ese empobrecimiento se va a sentir y se va a sentir políticamente y de hecho ya se siente en el hecho de que aparecen corrientes extremistas en la política interna etc pero yo creo que nosotros es nuestro el problema el mundo hay que tenerlo en cuenta pero nosotros tenemos que resolver lo que podemos resolver nosotros es nosotros mismos Jorge se nos acabó el tiempo te agradezco muchísimo y yo creo que nos debemos muchas charlas con algunos amigos tendríamos que reunirnos volver a reunirnos con algunos amigos y dar esas charlas que siempre enriquecen si sin necesidad del zoom ya se puede presencial exactamente un abrazo muy grande muchísimas gracias por tu tiempo lo mismo Alberto hasta luego hasta luego y gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos Dios mediante la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado a sobras Andar obra social obra social de viajantes vendedores de la república argentina planes de salud para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0800 10 345 0184 ISV instituto superior de viajantes carreras comerciales con títulos oficiales validez nacional informes e inscripción al 0800 345 4373 Música Hotel Udra Saso, todo el año te espera en Punta Bogot en Mar del Plata Las mejores habitaciones Piscina climatizada y spa La mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones Estacionamiento propio Hotel Udra Saso, la mejor vista de Mar del Plata